mira la pesca de hoy hoy vamos a cenar al estilo world grill hay un poquito por aquí que atrapamos pero esto no va a ser suficiente el desafío de hoy va a ser larva de cara abajo a las brasas vamos allá Hola que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo video estamos por aquí en un arroyo en el Cuey eso está cerca del 6 bueno estábamos de pesca hoy pero no fue mal en la pesca así que no pescamos no vamos a cenar pero no se preocupen que aquí está la cena saben que es eso larva de cara abajo bueno ahora vamos a limpiarlo ustedes sabían que esto gramo por gramo tiene más proteína que un bistec de carne de red bueno ahora vamos a proceder a limpiarlo lo primero que hay que hacer cortarle su cabezota que es un poco dura no creo que sea buena para comérsela le cortamos la cabeza hace una pequeña explosión ahí empezamos a sacarle sus vísceras o tripas como dice lo cortamos aquí para que quede bien limpio y pueden ver nada de esto se come todo lo demás es comestible ahora vamos a proceder a ponerlo en una brocheta jajaja bueno aquí está casi listo nuestras larvas de carabajos miren que lindas se están poniendo doraditas miren todo eso es carne mi gente carne 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 de calidad gramo por gramo mejor que la carne de red miren eso un par de peces que agarraron los muchachos usted si esta arrollado mira para acá el bleo para la sopa y los muchachos van a comer gusanas van a comer larvas de carabajos por qué no este que va a comer el que no come eso no va a comer pescado mira para que salga en el video muchachos va a ser famoso esa es la entrada mandale saludos a alguien por ahí a tu gente dile algo a él dile a él no a mi no saludo a todos mis seguidores los invito a que se suscriban los que no se han suscrito denle me gusta y compártanlo con sus amigos pues ya ustedes saben si les gusta esta clase de video déjenmelo saber en los comentarios esto esta casi listo miren que bonito se ve eso miren que bonito se ve esto miren que bonito se ve esto miren 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 esto va a quedar delicioso dice el amiguito aquí que esto se pone bonito después de cocinar miren ahí el está por entrarle ahora después que dijo que no se lo iba a comer eso sabe a manito ya está casi listo ya nada más le falta el ladito de abajo y lo pegas casi tanto y lo pecado aquí lo pecado me lo voy a comer yo solo no yo solo yo agarre uno doradito esta esto mira ay papacito larva de cara abajo doradita le damos falta un chino de pimienta y un chino de sal lo que nosotros teníamos ayer en la casa se nos pasó eso ahora que no teníamos planeado hacer este video por aquí anda preparado si hay bueno mi gente ya está lista la cena aquí están las larvas de cara abajo ready ya tostadita miren que bacana y un olorcito que ya ustedes saben que dan ganas de comérsela con tu palo y aquí está la tilapia de Manuel la pesca del día más fresco de ahí no se puede ya ustedes saben si ustedes están en un monte y no hayan que comer encuentran estas larvas de cara abajo solo tienen que meterla en una brocheta un palito y asala al fuego hay que limpiarla primero claro limpiarla bueno vamos a hacer la primera probada jajaja 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 está bueno sabe a nueces enséñalo allá es bien jajaja esto quedó por la maceta se apagó se está grabando como queda crujiente pero está por la maceta señor jajaja pero está buenísimo también y el chin de naranja que echamos lo puso mejor el pan jajaja 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 esto está buenísimo este es como un camarón yo te deshabro miren que bacano está esto el insecto Por la maceta señores Vamos a llevarle este a Victoria No creo que se lo comas Victoria Larva de carabajo A la parrilla A la brasa ¿Estás comiendo el carabajo? Desafío cumplido mi gente, larva de carabajo Asada Casa y pesca ARD, lo más mejor que hay en YouTube Si les gustan estos videos suscríbanse Denle me gusta Para que se mantengan al día Si te gustan este tipo de videos Díganmelo en los comentarios Para seguir haciendo videos como este Esto está buenísimo Salta esto todavía Ahora vamos a comer mi pescadito Al estilo vergrill Bueno esto ha sido todo por hoy mi gente Espero que hayan disfrutado de esta sabrosa cena Larva de carabajo y tilapia A las brasas Bueno Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!